Arroba Fer Corcho, así está nuestro comentarista en Instagram, arroba Fer Corcho, arroba Leo Sanguinetti Paiva. Leo Sanguinetti Paiva, gracias a todos los que están desde Montevideo, Colonia, Paysandú, Salto, desde todo el Uruguay, también desde el extranjero, prendidos a esta transmisión, donde Uruguay por ahora no logra el primero, y la gente se impacienta, pero va a llegar, arranca el agujo, pisa el área y eso es penal. Penal, sí señor, sí señora, penal para Uruguay, lo provocó, lo buscó, lo generó al agujo, y el árbitro le dijo, ahí lo tenés señoras y señores, en 25, penal para Uruguay, la chance inmejorable de ponernos en ventaja. Control de pelota para invadir el área y después quinta velocidad, ya había provocado un penal el otro día, pero de otra manera, con una maniobra individual, dejando uno por el camino, prácticamente entrando en el área grande por el centro, esto es diferente, ¿no? Con la velocidad, lo picante que es Maxi Araujo, bien pitado el penal, era hombre clave el del Toluca jugando por izquierda. Señoras y señores, Facundo Torres, 25, casi 26, manos en la cintura, mirada perdida del horizonte, y ahora toda la responsabilidad para patear este penal, la orden vino del banco, Facundo, muy bien, la orden vino del banco y la orden se cumple. Torres, cuatro pasos de carrera, Torres frente a Rosarer, ese es el duelo, va Facundo para gritar el primero, minuto 26, va a dar la orden, el brasileño Braulio Machado, da la orden, va Torres, tres, dos, uno, gol, 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 de Uruguay, Facundo Torres llegó el primero, casi a los 27 en la fórmula perfecta, pelota a un lado, arquero al otro, ganamos, ganamos, gana Uruguay, 1 a 0 sobre Cuba, Arando. Bueno, buscando su gol con la mayor Facundo, tremendo zurdazo, asegurando el arquero hacia un lado, él que intenta para el otro, muy buena definición de un hombre que pasa por un gran momento en Orlando de la MLS, buena definición, Facundo Torres que venía siendo importante por detrás de Borbas, Uruguay se pone en ganancia, casi llegando a la media hora. La verdad que toda la gente que, bueno, los invitamos a través de nuestras cuentas a, bueno, a decidir por un jugador sub 20, lamentablemente hoy no será la posibilidad. Brian Rodríguez, derecha, izquierda, por acá, por allá, bueno, Brian, el centro, al medio, a ver quién llega, a ver eso, el toque atrás, Piquérez, paró, gol, Uruguay, Maxi Araujo, tanto lo buscó, tanto lo deseó y llegó, Maxi Araujo, señoras, señores, casi a los 80 minutos, casi a los 35 del segundo tiempo, tiene su premio, luego de la pelota en el palo de Piquérez, termina empujándola, ganamos Uruguay 2, Cuba 0. Bueno, la verdad que el palo venía salvando a Cuba en un par de ocasiones, casi que consecutivas, el oportunismo de Maxi Araujo, como si fuera un pescador definiendo a la altura del borde del área chica, ahí la definición con pierna derecha, le dio muy bien Piquérez, el arquero ya había quedado descolocado y fuera de acción, meritorio por un hombre que llegó para quedarse en la selección, con mucha velocidad por izquierda, va a ser una muy buena alternativa, luego de una gran temporada en el Toluca de México.